qué pasa es lo que es aquí estamos aquí estamos ya habéis visto ya habéis visto estoy aquí que de qué crees que vamos a hablar de la película así que ya hemos visto la película de barney ya hemos visto la película que os tengo que decir yo de esta película ballet está dirigida por el taller no sabéis lo que ha hecho con ejercitas y lees que a mí me gustó mucho está interpretada por mago robbie la novia de américa creo que va a ser mi vida me gusta acuérdate que tenéis pabellón en amazon prime para ver que está genial y por ryan gos y que creéis que me apareció no es malo la película no es mío pero tengo un grave problema con esa y cuál es el problema de esta película o es que esta película no conectado con ella para nada no conectado con ella para nada 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 intento e intento que me digan o sea he intentado conectar como de hecho pero nada pero sí por lo menos he intentado ver qué es lo que quieren mostrar y yo la única conclusión que saca con esta película que no se haya mostrado que es por ejemplo que que saber cuál es el lugar actual tanto del hombre y de la mujer en el mundo y eso creo que más o menos si lo intenta mostrar si lo intenta mostrar por lo demás y no he conectado con el nacido con con los actores no he conectado con los actores no he conectado con los actores por eso digo que la película no es mala y es mala porque tiene buena ejecución tiene buena medición pero ha sido un problema de no conectar con nada de no saber qué es lo que estaba viendo y que no me llama nada de lo que me ha dicho de que los chistes algunos me reía y hay otros que no les encontraba gracias ya vamos un problema bien porque la película y no va a silenciar a mí hablando de eso la película la película por ejemplo conocido la película que no es para los niños ya esto no es para los niños para salir a partir de 13 14 años cosas así porque es la plena se manda un mensaje social que a mí no se han quedado bueno pero qué es eso creo que también para mí de eso y la estoy intentando salvar y la estoy intentando salvar pero no me voy a meter con el tema del patriarcado etcétera porque creo que aquí no aquí no se está corta para hablar pero creo que para mí tiene un fallo grande esta película que es cuando se mete en el mundo real cuando se te cuando se termine en el mundo real creo que ya es cuando ya me he bajado del carro no lo entiendo para mí no tiene la gracia no tiene gracia bueno que es lo único que puedes sentir agradecido de esta película que está de la audiencia pero además no creo que tenga dicha mucha gracia pero bueno que la que estoy aquí yo lo estoy diciendo etcétera creo que la película es eso la música está muy bien los dos momentos musicales creo que estaría salva el papel creo a mí no me ha impactado en mi marco no me he reído conmigo miento si tengo que si tengo que que salvar a alguien a esta película es a michael cera como hay que hacer así me ha reído y me ha reído muchísimo me ha reído muchísimo de veces en mi vida creo que también intenta hablar de los errores de padres a hijos tan intentadas y cuando sobre todo se te va la se te da esa virginidad por ejemplo con la virginidad sí esa virginidad de cuando pasas de adolescente o de esos sueños de niño a esos sueños de mujer o afrentarse con el mundo actual eso también creo que habla bastante en esta película pero hay que decir que no se conecten con ella y mira que estoy intentando sacar cosas algo que sean positivas mira que están intentando sacar cosas que sea algo positivas pero creo pero creo que no ha funcionado para mí para mí eso sí por favor y a verla la que no es vuestra propia opinión ni de un bando ni de otra a vuestra propia opinión mi hija dice que esperaba mucho más de esta película esperaba muchísimo más de esta película le ha parecido un poco mech por no decir otra palabra le ha parecido un poco mech y que bueno que ha estado interesante pero que esperaba otra historia de esta película pero bueno yo creo que tienes que ya verla tienes que disfrutar para hacer mucha pasta que eso es bueno eso es bueno eso es bueno para ver todo esto para ver todo este cine para ver esto es bueno sobre todo para el cine para que se hagan más películas de este teatro este movimiento que se ha hecho con berniegel así que os digo desde aquí y a ver a berniegel y a ver otra película berniegel y que por cierto esto aviso a navegante si lo vuelve de pez el cine no se acaba aquí con estas películas este cine no se acaba aquí o sea porque es que ahora que hay que después de esto hay muchas cosas viene el gabarón viene el grumpeter y tiene gran turismo hay un cine porque el cine es que luego a decir que son todos los que no es un solo o no solo no son la victoria de directores o las grandes hay mucho el cine independiente el cine español hay mucho cine así que chicos os vuelvo a ver con algo de barbie y como siempre os digo ser buenos con malicia y ahora sobre todo más que nunca como dice nuestro amigo humano y al fin puede ser con esta que no está mal vale hasta luego los quiere